Hace unos días nos sorprendía una gasolina sintética de nueva generación que costaba a 2.800 euros el litro. Pero hay un líquido, queridos amigos, que cuesta 10 millones de dólares el litro. ¿Qué líquido es ese? Pues el veneno del escorpión. En Turquía hay una granja, la más grande del mundo, que tiene 20.000 escorpiones. Sacan 2 miligramos de veneno por cada escorpión que muerde en unas membranas que luego son recuperadas. Más o menos 2 gramos al día. ¿Y qué tiene tan importante este veneno? Bueno, pues unas neurotoxinas que permiten bloquear el sistema nervioso y salvar así a personas de enfermedades muy graves. E igualmente crear antídotos justamente contra los venenos. Este es el líquido más caro del mundo.